Buenas a todos chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, aquí estamos en el New Super Mario Forever 2012 para PC, y vamos a jugar la pantalla del barquito, del barquito de chanquete, y que es la última ya de este mundo para pasar ya al siguiente mundo Bueno, me agacho ahí por si acaso, no voy a ser que me den las balas, vamos a subir por aquí, a ver que nos encontramos Tiene que haber algo, una bella flor, y como cojo esa bella flor, pues no la puedo coger, así que, me salgo, me salgo Que la den por el ojete a la flor, vamos a seguir para adelante que nos quedan como veis solo dos vidas Para pasarnos este mundo, uuuh, no, 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 bien, 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 bien Bueno, ha faltado poquito Como os decía, ya es la última pantalla Así que venga, nos las tenemos que pasar Bien, no, una vida Hasta luego Magdalena Aquí, anda, mira, la flor que no hemos podido coger antes, la hemos cogido ahora A ver Madre mía, me desespera esto de las paredes Bueno, pero es que también lo estoy haciendo mal, coño, es para la izquierda, no para la derecha Sigamos Madre mía Cuantas bolitas de cañón Uy, voy, 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 va, casi me da Y bueno, hacía ya tiempo que no subía algo de Mario Estaba esperando hoy lunes Que como os decía, estaba esperando hoy lunes Digo, a ver si me llega ya el UFC Pero no me ha llegado Y por no subir el grid El grid 2, pues digo, bueno Digo, subo algo de Del Super Mario, que hace ya tiempo que no subo nada Y digo, bueno, pues a la gente como siempre le gusta el Super Mario Digo, pues sube el Super Mario Así que nada, bueno, lo seguiré subiendo a que tenga otros huevos Porque bueno, está muy entretenido Bien, aquí tenemos la vida esta que nos faltaba Vamos a saltar A ver, a ver Por aquí Toma ya Encima la tortuga Bueno, me ha llegado una puerta No sé si es que es el final o O continúa Vale, es el final Bueno, ya sabéis Tres saltos encima Son muy facilitos Ahora vendrá rodando hacia nosotros Saltamos Esperamos a que pongan los pinchos Y volvemos a saltar Muy sencillito Como todos los monstruos finales de Mario Ahí viene Un toque, un toque más Vamos Vale Pasado Nos acabamos de pasar ya el mundo 1 Bueno, solo tres vidas Tampoco hemos sido muy sobrados Bien, bien, bien Pues esto se me ha hecho un poquito corto No sé si a vosotros Ahí están Felicidades Hasta que he montado el mapa Así que voy a echar otra partida Del mapa 2 Así que parece un desierto Esto me parece Me recuerda a los Pokémon Los cactus estos Vamos a jugar la pantalla 1 Del mundo 2 Que es como un desierto Aquí me imagino que habrán nuevos enemigos Bueno, mira Voy a empezar una hojita de estas Uy, esta Mira ahí como salta Ah, vale Aquí estaban las mierdas Estas que saltaban Eran rocas Bueno, esta saltándoles encima Cuando se están moviendo Ahí está Calla enseguida Voy a cogerle esta monedita Por favor, David ¿A dónde vas tú? Amigo No Madre que no parió Vale, tres monedas Y Y las otras cinco ¿Dónde están? Basta Seguro estaban para atrás Por allá me da tiempo Cogerlas Es que nada Estarían para atrás No me lo esperaba Vale, vale, vale Subamos Y bueno, también deciros que dentro de poco subiré también juegos clásicos de Playstation 2 Bueno, no muy clásicos Pero juegos de Playstation 2 Al fin y al cabo Porque, bueno Tenía la tarjeta Bueno, la tarjeta gráfica no me la leía en el ordenador Así que la he mandado a cambiar Me han dicho me la cambian sin problemas por otra nueva Así que en cuanto la envíe me llegue la nueva y demás Ya tengo el emulador Tengo unos 30 juegos todavía de Playstation 2 Así que subiré también algo de Playstation 2 Hasta luego Eh, y a ti No te han dicho que la verdura es buena A tomar por culo Vale, vale, vale Tenemos tiempo de sobra parece todavía No sé cómo será de larga esta pantallita Vamos por arriba que tenemos un checkpoint Vale, está Y vamos a subir esto que se va cayendo, sí Vale Vamos, tú también que no te libras No sé por qué Pero yo creo que Mario siempre va a estar Vamos en nuestras vidas Aunque pasen 20 años más Seguirá Super Mario, ya veréis Bueno, esto no voy a saltar encima Porque casi siempre me da A ver, hasta luego Tortuguitas Ay, no No, 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 no Uy, los dos a la vez Menos mal No No No, no No, no, no No lo parió El cachorro va este ¿Y esto qué es? Ah, que se convierte en oro Y monedas Anda, que hay más Bueno, se me coge el tiempo Se me coge el tiempo Ojo todas Anda, que hay más No, 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 no Hola, tú por una Solo una me ha quedado Joder, anda, mira Ya hemos llegado al final Voy a saltar a ver hasta donde llego Bueno, hasta un poquito más de la mitad Bueno, nada chicos Hasta aquí el gameplay Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo vídeo